Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la cápsula semanal de economía y en esta ocasión estaremos comentando sobre la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que era muy esperada. ¿Y por qué era tan esperada? Pues bueno, como cada tres meses la FED nos iba a presentar la actualización de pronósticos económicos que los tienen aquí en la pantalla. Primero, la revisión para el crecimiento económico bajó de 7% que lo tenían en junio hacia 5.9% este 2021 y elevaron la expectativa para el 2022 de 3.3 a 3.8. Este cambio no es necesariamente una cuestión negativa. Me parece que el 7% estaba bastante elevado. De hecho, ninguna de las encuestas que nosotros participamos tienen un estimado tan alto. Nuestra expectativa está más pegada al 6.1 y más que un cambio por una desaceleración muy fuerte en la actividad económica, me parece que la Reserva Federal está ajustando mejor sus expectativas hacia adelante y ese es el motivo de la revisión. Nosotros esperamos 6.1 en el 2021, 4% en el 2022 y cerca de 2.4% en el 2023, así que bastante alineados ahora sí los pronósticos. Donde llama la atención es en la inflación. Pueden ver que para este año la FED elevó su expectativa de 3.4 a 4.2%. Se habían tardado bastante. Nosotros tenemos un esperado entre 4.8 y 4.9 y luego que en la segunda mitad del 2022 la inflación baje a niveles un poco más normales y termine por ahí del 2% en 2022 y se mantenga cerca de ese número en 2023. Así que los pronósticos de la FED se comienzan a alinear mucho más a la expectativa del mercado. Lo que creo que sorprende en general a los inversionistas globales es el cambio que se sigue dando en la expectativa de tasa de fondeo, es decir, la tasa de referencia. Para el 2021 no hay cambios en la expectativa, se mantiene en los niveles actuales, pero para el 2022 ya se señala un incremento de 25 puntos base en la tasa de referencia y luego otros dos incrementos hacia 2023. Ahora esto se ve mucho mejor en la gráfica que tienen a la izquierda. Recuerden que en la Reserva Federal hay 18 miembros del Comité de Mercados. Aquí en México la Junta de Gobierno solamente tiene cinco participantes. De estos 18 participantes del Comité de Mercados, cada uno da su expectativa de dónde ven las tasas en el futuro próximo. Pueden ver que para 2021 18 de 18 se mantienen diciendo la tasa no cambia este año. En 2022 hay mitad y mitad, hay nueve que piensan que la tasa debe de mantenerse en los niveles actuales y nueve que piensan que la tasa debe comenzar a incrementar. Hacia 2023 y 2024 obviamente la expectativa va incrementando y en el muy largo plazo la FED está viendo las tasas en 2.5%. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué es lo que sigue para la Reserva Federal? Recuerden que los bancos centrales de países desarrollados tienen dos herramientas para estar moviendo su postura monetaria. Es decir, generalmente cuando pensamos en México solo hay una herramienta que es la tasa de referencia. La Reserva Federal tiene una adicional que es su hoja de balance. Es decir, cuando ellos compran activos e inyectan liquidez en el mercado, su hoja de balance comienza a incrementar, que es la línea negra que tienen ustedes ahí en la gráfica a la derecha, en billones de dólares. Y la otra es la tasa de referencia. Por lo tanto, nosotros esperamos que en noviembre la FED nos presente este plan de reducción de liquidez y que comience a implementarse a partir del 2022. Ahora, ¿qué necesitamos observar antes de poder pensar en un incremento de tasas? Pues bueno, que los activos conforme la inyección vaya reduciendo van a ir aplanándose y una vez que estén planos es cuando podemos comenzar a pensar en un incremento en las tasas. Vean ese periodo de 2014 a 2016, el famoso llamado taper tantrum, es decir, un berrinche que hizo el mercado en estos momentos cuando la FED dice ya vamos a dejar inyectar liquidez, las tasas de largo plazo incrementaron. Algo como lo que está pasando en estos momentos. Pero en general, vean, una vez que se aplana es cuando viene el primer incremento de la reserva federal. No es el inicio de un ciclo de alza, sino es un incremento de 25 puntos base. La FED se mantiene en ese nivel cerca de un año más para ver cómo se comportan los mercados, la economía, la inflación y luego si las condiciones son adecuadas, puedes comenzar con incrementos más graduales. Es un poco lo que estaríamos esperando nosotros de aquí al 2023. Es decir, que la liquidez comience a reducir a inicios del 22, sea más efectiva la reducción en la segunda parte del 2022 y hacia finales, por ahí de diciembre, se venga este primer incremento en la tasa de referencia, se mantenga en ese nivel casi todo el 2023 y sea a finales del 2023 cuando comiencemos a ver incrementos un poco más sostenidos. ¿Cuál es la implicación de todo esto para México? Bueno, como les comenté, la FED tiene dos herramientas, por lo tanto, cuando comience a reducir la liquidez, eso implica que ya tendrá una postura más restrictiva y eso hará que los bancos centrales de países emergentes tengan que seguir subiendo sus tasas de referencia. Por eso pensamos que para Banco de México, dada las presiones inflacionarias, este año la tasa de referencia quedaría en 5.25% aquí en México y el año que entra en 5.75% para poder ir de la mano con la reducción de liquidez de la Reserva Federal. Todos estos temas los discutimos a profundidad en nuestros documentos. Si no los reciben, por favor pídanlo a su asesor. Buena semana.